Honorable Asamblea, he tratado de encontrar argumentos para que las exposiciones que intento en esta tribuna, en el capítulo de debate político cuando se aborda la reforma judicial, sean útiles, puedan sacudir o cuando menos provoquen alguna reflexión entre nosotros o entre quienes son los interlocutores a quienes pueda interesar el debate de los legisladores sobre la reforma judicial. Me parece que nuestra legislatura y nuestra comisión permanente viene con una inercia, una inercia de debate ríspido, de poca construcción de consensos, de necesidad de que cada bandería demuestre que tiene la razón a ultranza y entonces pocos puentes se tienden en el diálogo y más bien hay descalificaciones ya como sistema. Y creo que estamos en un momento crucial de la vida del país, ya se dijo aquí que el tema de la reforma judicial como el tema de la seguridad nacional, como el tema de la seguridad pública deberían provocar en los mexicanos la búsqueda de acuerdos que le permitieran al estado nacional salir de baches en donde estamos atrapados, como los crímenes no resueltos de periodistas, como algunos homicidios que se acaban de presentar en Baja California y que son muy dolorosos. Y cuando se habla de la administración de justicia necesariamente se habla de la procuración de justicia. Y no estamos abordando de manera integral la discusión sobre el sistema de la justicia en nuestro país. Yo quisiera insistir en no rehuir el debate sistemático del núcleo que ha hecho que se fijen en posiciones a veces sin la reflexión necesaria, cómo podemos abstraer las elecciones de los juzgadores de la injerencia de los poderes fácticos, cómo podemos abstraer la elección de los jueces de distrito para que los mandarines del gran capital o el crimen organizado no tengan jueces de distrito a modo. Yo no estoy hablando de los jueces de distrito actuales, ni de los jueces de circuito, ni de ninguno de los juzgadores del actual Poder Judicial, no es mi tema. No, lo que quiero es verdaderamente provocar en ustedes la reflexión y el análisis. Y quiero también pedirles que se haga un esfuerzo de abstracción y de concreción legislativa de cuáles van a ser las leyes reglamentarias y cómo se va a poner en práctica y en qué tiempo la operación de la reforma judicial, la operatividad de la reforma judicial y con qué volumen de recursos. Porque quien ha sido legislador en muchas ocasiones sabe que para que las leyes se pongan en marcha se requiere un trabajo de conjunto entre grandes normas conceptuales en la Constitución, legislación reglamentaria y reglamentaria y reglamentos concretos. Y cuando se trata de un poder que además juega con el destino de los individuos y con la administración de justicia, eso aún es más necesario. Me parece que será indispensable que tengan un horizonte de temporalidad y de aplicación de las reformas que habrá que observar y tener en prospectiva. Gracias por su atención.